El voleibol femenino de los Juegos Deportivos Escolares vivió su etapa provincial en el Gimnasio Municipal de Lota, lugar en donde se disputaron duros compromisos para decidir quién sería el equipo representante de la provincia de Concepción en el selectivo regional de la categoría sub-14. En esta ocasión nos enfocamos en el partido que jugaron el elenco del Colegio Valle Colcura de Lota ante el Colegio San Ignacio de San Pedro de la Paz, y representante de la agrupación ADICPA. Cabe destacar que ya en esta fase provincial, los distintos establecimientos pueden solicitar refuerzos de otros colegios, con el fin de fortalecer el equipo con miras a lo que puede ser una posible participación en la etapa regional. El trámite del partido fue corto, con un juego totalmente a favor del elenco de San Pedro de la Paz, quienes inclinaron la cancha desde el primer minuto y que no soltaron este ritmo hasta que terminó el compromiso. Se ve todavía que hay grandes diferencias entre los colegios municipales y los colegios particulares sean subvencionados o pagados. Hay una deuda que tenemos todavía ahí porque hay que trabajar mucho más con los municipales, porque hay que darle un poquito más de equiparidad a la cancha. Yo creo que se notó la diferencia del trabajo. Fueron dos sets en los que rápidamente el Colegio San Ignacio logró cerrar el partido. Contenta se veían las chicas ignacianas tras el contundente triunfo obtenido. El partido en realidad no pudimos hacer mucho, no pudimos demostrar lo que somos porque ellas quizás no estaban tan altos en el nivel, pero esperamos jugar más con el Wessex porque igual conocemos a las jugadoras y podemos demostrar más nuestro nivel. ¿Cuáles crees que son las fortalezas que las define como equipo? El saque, tenemos muy buenos saques según yo. El ataque igual y que nunca nos hemos culpado cuando nos equivocamos. Generalmente reconocemos nuestros errores, entonces no es como que nos distanciamos como un equipo. Encuentro que soy un equipo muy lindo. Jugamos bastante bien, tuvimos las fortalezas que fue el saque, el ataque igual y en general el saque. ¿Crees que estuvo muy bajo el nivel de los competidores? Más o menos, pero es que igual nuestro nivel es alto. Encuentro que jugamos bastante bien. Estuvo jugable, pero se ganaba con saque. Eso es lo que hicimos. ¿Cuáles son las cosas que creen que deberían mejorar? Lo que creo que más débil tenemos un poco es la recepción, el dar un buen pase. Pero en el ataque y en el saque estamos bien. El equipo del colegio Valle Colcura quedó triste luego de esta derrota. Posterior al encuentro, las chicas analizaron el compromiso y sienten que les queda harto trabajo por delante. Pero que esta clase de campeonatos les sirve para aprender de equipos rivales y de esta forma seguir creciendo. Se dio todo el esfuerzo y no se pudo porque eran unas niñas de mayor que sabían más y nosotros recién estábamos aprendiendo. Entonces no teníamos tanto potencial. ¿Qué son las cosas que deben mejorar de cara a próximos campeonatos? La recepción y el saque porque no recibimos bien y el saque nos cuesta un poco también. Lo vi que estuvo igual peleado. Igual tenemos que aprender de los errores, pasar a violar, pasar a morir la gloria. Tenemos que saber primero la derrota. ¿Qué es lo que deben mejorar de cara a próximos partidos? Tenemos que mejorar la confianza, no ponerlos nerviosos, a sacar más bien, a eso tenemos que... Pero lo que sobre todo hay ganas y tenemos para mucho más. ¿Qué te pareció el nivel de las demás participantes de este campeonato? Tenía un buen nivel, sí, sacaba muy bien, remataba muy bien y teníamos que aprender de ella. Finalizada la jornada del voleibol femenino, en tercera posición quedó el Colegio Valle Colcura de la Comuna de Lota. En segundo lugar quedó el Colegio Wessex School de Concepción y al primer puesto se lo adjudicaron las chicas del Colegio San Ignacio de San Pedro de la Paz, las que seguirán en la competencia de los Juegos Deportivos Escolares cuando enfrenten el selectivo regional representando a la provincia de Concepción. Colegio San Ignacio de Concepción